¡Suscríbete al canal! Durante 6 días vamos a estar recorriendo 170 kilómetros en semi-autosuficiencia, es decir, que la organización nos dará agua, nos va a dar comida, pero nosotros vamos a tener que estar cargando en nuestras mochilas con todas nuestras cosas mientras corremos cada etapa. La mayor dificultad de esta prueba va a ser la tenicidad del terreno, pero sobre todo la altitud. Seguro que ya lo sabéis, pero bueno, si no yo os lo cuento. La dificultad de correr en altura es sobre todo que la densidad de oxígeno es menor y entonces su captación cuesta mucho más, es decir, que cuesta mucho más respirar. Para ponernos un poco en contexto os cuento que voy a estar corriendo en la zona de Solokumbu, que es una zona que está formada por dos regiones que están unidas por un río que se llama el río San Cosí. La región se llama Kumbu, que tiene una altitud entre 3.700 y 4.300, y Solu, y allí viven la conocidísima etnia Sherpa, que vive a los pies del Monte Everest. Voy a correr sola, pero voy a puntuar por parejas con el gran Jordi Gamito, que aparte del currículum deportivo que tiene, es un ser humano maravilloso y sé que va a ser el mejor compañero que podía tener para correr en esta carrera. Así que, dorsal 30 para esta loba y empezamos a intentar cumplir este sueño que es la Everest Trail Race. Es el helicóptero que lleva nuestras tiendas de campaña y nuestra comida al siguiente campamento, así que tenemos que ir en dirección a las montañas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Namaste pequeño. Namaste. Buenos días. Bueno. Hoy etapa 3. Me he levantado súper inflamada. Estoy usando la cámara como espejo. Estoy usando la cámara como espejo. Ayer me pasé tomando sales. Pero además me encontraba toda la etapa enferma. Y efectivamente estoy con gripe. Voy a tener que hacer toda la carrera con la gripe. Y además. Sorpresa. Ayer me cargué mi bastón Lecky. 140 euros tirados a la basura. Así que bueno. No tengo el otro y haré todo lo que queda de carrera con un bastón. 3, 2, 1. ¡Auto! Venga Jordi. Hoy estamos corriendo desde Ringo hasta Curicola. Son 28 kilómetros. 2.000 positivos. Y aprovecho la bajada para contaros que no sé si me lo notáis pero tengo un gripazo de la leche. Así que bueno. Primera etapa. Fue muy bien. Ayer segunda etapa. No podía ni hablar a la cámara. Porque de verdad estaba... Me sentía enferma. Y... Bueno. Pues hoy ya me han dado dos antigripales. Me han hecho la prueba del COVID. Ya han visto que no tengo nada. Pero tengo una ton muy fuerte. Y fea. Así que... Me toca correr con esto. Partí un bastón. Bueno. Ya os lo he contado antes en mi tienda de campaña. Y ahora... Pues... Simplemente quería deciros... Que... La vida son estas cosas. Y lo importante es cómo tú lo gestionas. Cómo tú te levantas al día siguiente de cuando has tenido un día malo. Yo he decidido levantarme hoy y volver a empezar. Hoy es un día nuevo. Una nueva oportunidad para hacer una gran etapa. Aqui es hasta la temporada. H Café. Ojeta. Mi significa que un es cuando me ha quedado el espacio muy verificado. helodernase. Todas es estoy en cuenta de ahí. H eksplering. ヒャ... Levante lo Manchester. Explencio This. A trueEaling law. Nos summer ya severity, ¡Gracias! Bueno, un día más, un día menos, cuarta etapa Yo sigo teniendo un gripazo Aquí está mi compicelli de tienda, que lo está haciendo súper bien, Elena Mucho frío, ayer decidió lavar su ropa y hoy hace muchísimo frío Y claro, esta mujer está empapada Hoy tenemos 27 kilómetros, 2000 positivos, tenemos un kilómetro vertical nada más empezar Nos encanta subir Sí, nos encanta subir y por eso va a ser genial Pero bueno, va a ser una etapa, yo creo, un pelín rompepiernas Muchísimo más dura la de mañana Y de ahí ya, al final, ya no queda nada Ya no es nada, ya no notamos nada de tos Ya no noto la gripe ¡Allá vamos! Algo común a las personas en Nepal es que son felices Y en cada sendero esa energía te impregna y te empuja ¡No! 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 Comienzo a sentir un dolor agudo en el vientre Me llevo la mano al pantalón y descubro que la menstruación se me ha adelantado 5 días Estas lágrimas no son de frustración, son de ansiedad y terror Padezco epilepsia desde los 18 años y sé que las crisis convulsivas acompañan a mis menstruaciones Estoy expuesta y tengo miedo de desmayarme en el camino A veces, aun cuando tratas de levantar la cabeza, la vida se complica aún más Miro atrás esperando ver a algún compañero, pero al final decido tomarme con calma el resto del camino y correr fuerte hacia adelante, sufrir e ir en busca de ayuda De alguien que corra a mi lado y vele por mi seguridad esta meta No hay razón para que nuestra condición empañe nuestros sueños Y es nuestra capacidad de persistir lo que hace la diferencia Y como he dicho antes, cuando afrontas la vida con valentía y amor, nunca estás solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen día! ¡Hoy en Etapa Reina tenemos 32 kilómetros y 5 segundos para salir! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bueno! Estamos entrando a Sagarmata National Park Que es donde está el Parque Natural Peregrés ¡Por fin! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jordi! ¡Venga, venga, 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 venga! Acabo de llegar al pueblo de Kum Kum Y aquí están los niños en el colegio ¿Por qué habría días de colegio? ¡Namate! Pues aquí estamos a 3550 metros de altitud y llevamos 1680 metros ¡Woohoo! Ok, a 14 por ciento Un plan de ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! Hoy salimos desde Tianboche Estamos a los pies del Everest del Lhotse del Amadablan en un templo hermoso en el Himalaya Hoy vamos a ir hasta desde aquí, desde Tianboche y llegamos hasta Lukla tenemos 30 kilómetros y en esos 30 kilómetros vamos a hacer casi 3000 negativos o sea que va a haber un descenso brutal y además tendremos 1700 positivos Esto empieza... ¡Ya! ahora estás sola parece un pueblo fantasma ahora está sola parece un pueblo fantasma La energía del terremoto de 2015 aún se siente en estas montañas. La tierra despojó a todos de sus propiedades y liberó así a las personas de sus apegos. 170 kilómetros han hecho falta para que yo me libere de los míos. En este punto el alma vuela, plena, y todo se ve mucho más claro. Supongo que la única fórmula para llegar al Nirvana es comprender que no necesitamos nada, excepto una vida sencilla, enfocada en el momento presente. Sabiendo lo que valemos, recordando con valentía y humildad que tenemos la fuerza necesaria para vivir esta vida con plenitud, porque somos lobos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!